Muy buenas tardes amigos, acompáñenme a revisar los datos del tiempo para esta jornada en Santa Cruz de la Sierra. Hoy 4 de enero, ¿cómo amanecimos? Revisamos, la temperatura mínima fue de 23, a esta hora nos encontramos con 31 grados y la máxima llegará a los 32 y a esta hora nos acompaña un cielo parcialmente nublado. Sigamos avanzando en el resto del departamento, al norte en Montero, mínima 24, actual 32, máxima 33 grados. ¿Cómo está el día hacia el sur? En Camila y muy buenas tardes, el termómetro marcó en la madrugada 21, a esta hora nos encontramos con 35 y la máxima llegará a los 36 grados, marcando un cielo parcialmente nublado. En nuestros valles cruceños revisamos, 15 fue la mínima, la actual es de 26 y la máxima llegará a los 27 grados. ¿Qué sucede en el este? En Roboré, cielo parcialmente nublado, mínima 24, actual 32, máxima 33 grados. Saludamos a toda la gente de San Ignacio que está en sintonía junto a Telepaís, la mínima fue de 24, la actual es de 32 y la máxima también marca es el termómetro que por la tarde marcará los 32 grados. En Puerto Suárez, cielos cubiertos, a esta hora mínima 25, actual 33, máxima 34 grados. En el siguiente cuadro le mostramos el comportamiento del clima en los próximos 5 días para la ciudad de Santa Cruz. Para mañana se pronostican lluvias con probabilidad de tormentas eléctricas, mínima 22, máxima 30. Para el jueves, cielos cubiertos, mínima 22, máxima 32 grados. Para el viernes, iniciando el fin de semana, cielo parcialmente nublado, mínima 23, máxima 34 grados. Revisamos para el sábado, mínima 23, máxima 32 y para el domingo, mínima 21, máxima 32 grados. Estos fueron los datos del tiempo, nosotros continuamos con más en Telepaís Meridiano.